¿Qué tal amigos de BPI TV? Yo soy Lorena Bornacelli transmitiendo desde la ciudad de San Cristóbal En el estado Táchira, este día sábado del mes de julio 28 específicamente se registran largas colas en la capital táchirense Estas colas que han permanecido durante los últimos meses y que han colapsado parte de la ciudad capital Y que se replica además también en otros municipios del estado Táchira Aún se desconocen específicamente cuáles serían las razones de estas largas colas que afectan la cotidianidad de cada uno de los táchirenses Por cuanto desde PDVSA no se ha ofrecido una razón específica sobre esta circunstancia De manera extraoficial algunos dirigentes de oposición tal como diputados así como también la gobernadora del estado Táchira Atribuyen esta situación a los distintos cortes de energía eléctrica que se han registrado en las plantas de llenado en el estado Zulia Así como también los problemas de producción que se estarían registrando específicamente en el Vigía Estado Mérida Una de las principales plantas de llenado que abastecen a todo el estado Táchira Mientras tanto no pareciera haber solución a esta crítica situación que se vive en la entidad táchirense Las personas deben tardar incluso hasta 24 horas para poder llenar el tanque de sus vehículos O para poder comprar la gasolina que el estado venezolano le permite Pues puntualmente en el estado Táchira por ser una zona fronteriza No se permite la compra de gasolina libre para los táchirenses Sino caso contrario tan solo se vende la cantidad que permite los chip o TAC Que son unas pequeñas calcomanías que tienen los vehículos en su vidrio frontal Y es el que activa los dispensadores de gasolina para poder activarlos y venderles la cantidad de litros Permitidos únicamente por el estado venezolano Esto pues acentúa aún más esta crítica situación Porque las personas no logran llenar el tanque de sus vehículos Sino que deben comprar tan solo lo que les permite Ustedes han observado cómo ha estado la cola Justamente pasa frente a la estación de servicio que se encuentra cerrada Sin embargo las personas están en cola esperando para poder comprar la gasolina Aquí pueden ver cómo la cola de gasolina empieza Cuadras antes de la estación de servicio Pasa frente a esta gasolinera Y sigue dando vueltas a todas las avenidas aledañas A todas las calles aledañas a esta estación de servicio Que se encuentra ubicada en la zona norte O en la zona alta de la ciudad de San Cristóbal Otros municipios como la frontera Como la zona norte Como la zona sur También se han visto afectados precisamente por las mismas colas de gasolina Que se han evidenciado desde hace semanas Que además son cíclicas en el estado de Táchira Sin embargo durante las últimas semanas se han acentuado aún más Por cuanto las personas ya no deben tan solo tardar 6, 8 horas en cola Sino deben pernoctar en las estaciones de servicio Esta cola que ustedes están viendo en esta gasolinera Se encuentra desde el día de ayer Es decir, el día de ayer Esta estación de servicio no estaba trabajando Y las personas debieron llegar allí Muchos lo hacen por tomar la precaución Y poder echar el día de hoy Y otros porque llegan con tan poca gasolina Que no logran retornar a sus hogares También se está generando que muchas personas Llegan a la ciudad de San Cristóbal Desde otros municipios Para tratar de echar gasolina Porque consideran que aquí pueden tardar tan solo 24 horas Mientras que en las zonas rurales Esta situación se extiende Hasta 48 o 72 horas Según sea el caso La situación de la gasolina afecta Específicamente todos los sectores productivos Del estado Táchira Muy poco servicio de taxi Por ejemplo Se observa muy poco servicio De transporte público También se ve Quienes trabajan O que se dedican a trabajar En la zona de montaña En la zona productiva del estado Táchira Deben también pues Ver impedido el transporte De frutas, verduras y hortalizas Que se distribuyen No solamente en la entidad Táchirense Sino en el centro de Venezuela Porque realmente deben invertir Demasiado tiempo en bombas de gasolina Y su trabajo se ve limitado Se ve afectado por completo Una realidad que se vive En la entidad Táchirense Es precisamente que En medio de las largas colas de gasolina Que se están registrando También se ha hecho presente La venta ilegal de este combustible Por parte de algunas personas Esto pues también contribuye A que el contrabando de extracción de gasolina Y la reventa de este combustible Pues acentúe aún más Estas largas colas Que se están registrando En la entidad Táchirense El precio de una pimpina O un galón de gasolina Que contiene aproximadamente 20 litros de combustible Puede variar entre los 5 mil y 15 mil pesos colombianos Pues es la moneda Que piden para poder comprar O para poder vender Este hidrocarburo De igual manera También Quienes se dedican a la reventa de esto En muchas oportunidades Cuando deben O cuando ofertan este combustible Optan por no recibir Bolívares Que es la moneda de Venezuela Por recibir solamente pesos colombianos Esto precisamente Por la cercanía De este estado Táchira Con la zona fronteriza Pues el norte de Santander En Cúcuta, Colombia Se encuentra aproximadamente A una hora de distancia De este sitio Por ello Muchas transacciones Se realizan Es en pesos colombianos Y no en bolívares Ustedes Siguen observando Esta larga cola Que abarca Gran parte De la parte alta De la ciudad De San Cristóbal Donde las personas Están esperando Para que abra Esta estación de servicio Así poder Comprar gasolina Sin embargo Estos carros Que ustedes están viendo Se encuentran En la cola De una estación de servicio Que está cerrada Que no tienen todavía La certeza De si va a abrir hoy O si abrirá El día de mañana Si le va a llegar Una gandola Con gasolina Y se iniciará Nuevamente O se iniciará La venta De este hidrocarburo Para quienes Así lo requieren Importante también Hacer mención Que ustedes están observando Estas imágenes A través de BPITV En este recorrido Que está realizando El equipo En el estado Táchira Y se hace De manera muy Importante Por cuanto En el estado Táchira Se prohíbe La Toma de imágenes De las estaciones De servicios Así como también Las entrevistas Y el trabajo Periodístico En estas estaciones De servicios Por parte De las autoridades Militares Que suelen estar Resguardando Las distintas Gasolineras Y son quienes Precisamente Han emitido El decreto Que prohíbe La realización De trabajos Periodísticos En las estaciones De servicios Sin embargo Pues ustedes Pueden observar Cuál es la situación Que se vive En una estación De gasolina Y que se replica También En otras Estaciones De combustible De la ciudad De San Cristóbal Pues muchas Se encuentran Cerradas Sin tener La certeza De si les va a llegar Gasolina Y las personas En largas colas Esperando Esperando El tiempo Que sea necesario Pues muchos De ellos No tienen El hidrocarburo Para poder Devolverse A sus hogares O para poder Retornar A los municipios De los que De los que Provienen Pues consideran Más fácil Poder echar gasolina En la ciudad De San Cristóbal Que en los municipios Rurales En los que En los que Habitan Donde La situación Pues es mucho Más grave De lo que Se puede Ver aquí Es parte De la información Desde la ciudad De San Cristóbal En el estado Táchira Yo soy Lorena Bornacelli Transmitiendo Para BPITV